en verdad despejado la bahía de panamá sitio la salida ya salió lento es no fallar rápidamente por la parte de afuera no tim par fe indian y sale a presionar por dentro ocho si queda en el tercero en el cuarto lugar a bien acomodándose por la parte del medio el caballo número 6 habla ahora adelante se fue por una cabeza no tim par de indian y queda segundo ocho si está en el tercero en el cuarto lugar viene quedando por el medio habla ahora 24 el primer cuarto de milla no tim perfe por delante una cabeza medio cuerpo indian y que está en el segundo lugar en el tercero viene avanzando afuera habla ahora entraron en la recta final en la parte central no tim perfe afuera habla ahora que en el segundo en el tercer puesto avanza con gratulación cuando faltan los 200 finales afuera se fue a la punta habla ahora con gratulación por dentro de su enemigo habla ahora se defiende con gratulación por dentro de su enemigo en el tercer puesto viene avanzando carri adelanta habla ahora y carri se le presenta afuera como un vendaval adelante se mantiene por fuera en claro gary logró la victoria sobre habla ahora después llega no tim parfe va atrás llega rompes a la huella en el último esto vaya aquí